Bueno y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla En este video tutorial no vamos a utilizar la PC, vamos a utilizar un método nuevo actualizado Recomendación ver el video tutorial paso a paso hasta el final para que puedan solucionar lo que es esta cuenta de Google y este bloqueo de pantalla Como pueden ver cuenta con un patrón y también con la cuenta de Gmail olvidada Para poder recuperar nuestro dispositivo vamos a hacer lo siguiente Vamos a devolvernos lo que es hacia atrás Vamos a devolvernos hacia atrás para poder entrar y poder recuperar nuestro dispositivo Llegamos aquí, vamos a subir hacia arriba y vamos a seleccionar la opción que dice política y privacidad La seleccionamos y nos llevaría lo que es a Google Chrome Le damos pulsar 50, le damos aquí donde dice no gracias Ahora vamos a darle aquí donde están los tres punticos del lado derecho o parte superior Vamos a seleccionar esa opción para poder llegar a las siguientes configuraciones Ahora nos vamos a la última opción donde dice ayuda y comentario Luego aquí vamos a darle a la lupita de la parte inferior y vamos a escribir deleteortizableapps Aparece aquí en las últimas opciones, seleccionamos esa opción Luego seleccionamos donde dice la primera opción que dice deleteapps Seleccionamos esa opción y nos llevaría a este apartado Le damos donde dice el número uno que dice presione para configurar Luego nos vamos a las últimas opciones Y vamos a seleccionar la opción que dice servicio de Google Aquí vamos a desactivarla pero antes de desactivarla vamos a devolvernos hacia atrás Y vamos a buscar ajuste que está aquí en las primeras opciones Buscamos, le damos donde dice abrir ajuste Luego vamos a buscar características adicionales Que se encuentra en las últimas opciones Vamos a subir hacia arriba y aquí vamos a buscar características adicionales Seleccionamos ahora menú accesibilidad Luego menú de accesibilidad y vamos a habilitar el menú de accesibilidad Luego de haberlo habilitado nos devolvemos hacia atrás Hacia atrás nuevamente Hasta llegar donde estaban todas las aplicaciones Ahora si buscamos los servicios de Google Play y vamos a inhabilitarlo Luego de haberlo inhabilitado vamos a reiniciar el dispositivo Esto todavía no termina aquí Ver el video tutorial hasta el final Ya que al final del video te vamos a explicar como corregir esos errores Que nos quedan cuando ya nuestro dispositivo está totalmente desbloqueado Bueno, vamos a esperar que inicie Luego que inicie Vamos a darle en siguiente Le damos en siguiente Siguiente nuevamente Siguiente nuevamente Le damos en siguiente nuevamente Hacemos lo mismo Siguiente Aquí vamos a esperar hasta que nos lleve hasta esta siguiente configuración Aquí suele demorar de pronto de un minuto a dos minutos Si demora tienes que esperar si o si que llegue hasta esta opción Para poder darle en omitir Vamos a esperar que nos lleve hasta este apartado Aquí le damos aquí donde dice no copiar Luego ya aquí como pueden ver aquí nos va a salir comprobando Y buscando actualizaciones Cuando ya llegue hasta este punto Le damos al menú de accesibilidad Le damos en asistente Seleccionamos Google Esto tiene que ser rápido Asistente Google Le damos aquí en una sola vez Asistente Google en una sola vez Hacemos este proceso hasta que nos habilite esta opción Cuando nos habilite y se nos abra Vamos a entrar a las siguientes configuraciones Vamos a darle hasta que nos abra ese Se nos abra Google Vamos a darle Google Seleccionar una sola vez Y aquí ya nos quedaría abierta los servicios de Google Vamos a darle Vamos a darle nuevamente Hasta que nos quede así Ahora le damos a la bolita Del lado derecho Ahora vamos a buscar donde dice ayuda Luego que nos abra esta opción Le damos aquí en donde dice donde están las tres rayitas Luego le damos a abrir en el navegador Ahora le damos a los tres puntitos Le damos ahora en compartir Seleccionamos Gmail Seleccionamos Gmail Le damos en siguiente Ahora le damos a donde dice habilitar Habilitamos los servicios de Google Luego que estén habilitados Vamos a devolvernos suavemente Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Suavemente Vamos a darle suavemente Hacia atrás Hacia atrás Y aquí nos llevaría lo que es a los servicios de Google Cuando nos lleve aquí Le damos en aceptar Le damos aquí Le marcamos esta opción Bueno aquí todavía no ha terminado todo Ya que nuestro dispositivo Nos quedan con algunos errores Entonces para corregir estos errores Te lo estaré diciendo al final del video Le damos en siguiente Aquí le damos clic aquí Y ahora que vamos a hacer Cuando ya desbloqueemos el dispositivo por completo Lo que vamos a hacer es irnos a lo que es ajuste Cuando busquemos aquí en ajuste En la lupita del lado derecho Escribimos restablecer Seleccionamos la primera Le damos en restablecer todo Para que quede como normal Quede como normal